Nunca pensé que me ibas a traicionar de esa manera Con mucho amor para Pacanimario Y para ti Rico y con más sabor Evelyn y Yolanda Nunca pensé que me ibas a traicionar de una manera tan cruel Y decía nada Y lo que no Sin importarme sus rumores De aquella gente Que se conocía Ya no quiero seguir sufriendo Mi corazón me pide vestigares En la vida hay golpes tan fuertes Lo di con todo este enamorado Contra viento y marea lucharé Contra viento y marea Contra viento y marea Yo ya no quiero seguir sufriendo Si Si esto va para ti Mi amor Y para producciones Mi amor Yo ya no quiero seguir sufriendo Y eso va para ti mi amor Mi amor Yo ya no quiero seguir sufriendo Mi amor Y yo ya no quiero seguir sufriendo Mi amor Y yo ya no quiero seguir sufriendo Y yo ya no quiero seguir sufriendo Contra viento y marea lucharé, contra viento y marea Pero si no quiero seguir sufriendo Nunca más mi amor, nunca más sufriré por ti, cariño Contra viento y marea lucharé, contra viento y marea Es mi destino que tengo que recordarlo Contra viento y marea lucharé, contra viento y marea Pero si no quiero seguir sufriendo Ya no más, cariño Evelyn y Yolanda, comanza hoy Bueno, por acá tengo saludos para la encantadora Yolanda Y dice de parte de Yoni, Yoni Palacios ¡Gracias! ¡Gracias!